A ver, Uriarte, cuéntame, recomiéndame un libro. Vamos a hacer un menú literario. Pues mira, casualidad, casualidad, me pillas leyendo La sociedad literaria del pastel de piel de patata de Gensi. Que te has quedado un poquito igual. Pero es un libro que transcurre durante la Segunda Guerra Mundial, en la época de la conquista nazi. Y es un libro que es muy bonito porque habla también de la escasez de alimentos y cómo, aunque intenten diezmar a un pueblo, pues el poder de la gente unida a través de la gastronomía hace que muchas veces venzan a gente que les quiere dominar. Y es un libro que ha sido un bestseller internacional y te voy a enseñar un trocito de la peli de una escena que está muy bien, mira. Oye, hace poco hablábamos del aprovechamiento también. Bueno, aprovechamiento, pero del bueno. En el primer invierno de la ocupación ya escaseaba el alimento. Una buena comida solo era un recuerdo. ¡Hola, preciosidad! La señora Mogheri ocultó el cerdo. Espero que no pienses mal de mí. Pero la idea de asarlo y organizar una cena fue de Elizabeth McKellar. Me gustan esas pelis que el prota habla. O sea, sí, enojo, eh, digo. Que habla el prota y las pelis. ¡Qué bueno! Bueno, del pastel de pieles de patatas. La sociedad literaria del pastel de piel de patatas. Bueno, pues nosotros hoy con la patata lo que vamos a hacer es quitarle la piel. Vamos a ir un poquito, vamos a mejorar un poquito su situación. ¿Vale? La vamos a romper, la vamos a hacer con mantequilla y tal. Le vamos a hacer un pastel. Un pastel de un pollo que nos sobró el otro día. ¿Vale? Y vamos a hacer con él un relleno. Una salsa de tomate. Vamos a tunar un poco el relleno con algunas verduras más. Un toque con su propio jugo de la saú. Un poquito de vinagre de Módena. Eso. ¿Qué te parece? Me parece muy bien porque no hay que olvidar tampoco los estragos y el drama de la guerra. Porque si lo olvidamos, ¿cómo es el dicho este? Que estamos condenados a repetirlo. No me digas eso, que últimamente mi hijo me habla mucho de eso, tío. ¿Sabes lo que no nos sueles hablar mucho tú? Del cebo gastro. Que siempre te lo tengo que recorrer. Sí, pues hacer un pastel. El cebo de gastro de hoy es como hacer un pastel de patata jugoso con algo que posiblemente esté seco. O sea, suculento. Suculento. Esa es la palabra. De hoy es suculento. Suculento. Pues mira, voy a hablar de algo que también ocurre en la guerra. Bueno, viceversa, digamos. Porque hoy nos han hecho una pregunta que seguro que os interesa la respuesta. Y es si se puede estar gordo sin comer mucho. ¿Misterios de la ciencia o no? Oye, lo que no sabemos si mucho o poco, pero desde luego que el que come bien y el que va a comer bien es Vicky, que está en Bilbao. ¿A qué local nos llevas hoy, Vicky? Pues sí, Gaby. A mí el sitio que vamos a visitar hoy me gusta mucho porque creo que hay que cuidar las tascas de toda la vida, las tabernas de siempre. Y ese es el rollo que vamos a visitar hoy. El sitio se llama Solo Gastro Tasca. Está en Bilbao. Y como dice Lázaro, su propietario, tiene ese rollo viejuno, ese rollo viejuno de siempre. Pero ojito cuidado que las apariencias engañan, porque rollo viejuno, pero luego el picoteo es elaborado, es cuidado y está muy bueno. Bueno, en un ratito os veo y ya lo vemos todo bien. Bueno, y lo que acompaña siempre a una buena ensaladilla, como la que nos vamos a comer con Vicky en Bilbao, es un buen pan, no me vais a negar. Que es muy importante tener algo para untar, para mojar cuando estamos de picoteo. Oye, Iñaki, tráenos algo, ¿no? Bueno, yo os prometo esta tarde un reportaje con mucha amiga. Estoy, y lo digo yo, en una de las panaderías más famosas de toda Rioja la Besa. Barrigüelo. Y luego veréis por qué ese nombre. Vamos a conocer a Georgina, de origen rumano, y a su pareja, Álvaro, de aquí, de toda la vida, del ciego. Veréis qué pedazo de pan, es que no os lo imagináis. ¿Creéis que se puede meter un plato de patatas con chorizo, patatas a la riojana, dentro del pan? Tipo choripán, ¿no? Os dadme unos minutos y os lo demuestro. Hasta ahora. Qué planazo de día. O sea, vamos a comer bien con un menú literario que, bueno, que va de la escasez. Venga, voy a explicar. Patatas, agua con sal para cocer patatas. Aquí haremos con el pollo el relleno y aquí la salsa de tomate, ¿vale? Muy bien. ¿Qué te ha hecho gracia? A ver, cuéntanos. No, que ha dicho Lázaro y tal y cual. Y el otro día me di cuenta... Esa sonrisa... Mira, cuando sacas esa sonrisa... O sea, atención que vienen curvas, ¿sabes? ¿Sabes lo que pasa? A ver. Que el otro día un amigo mío, o sea, ahora tiene perro. Vale. ¿Yo le conozco a ese amigo? No sé. Igual sí, es de tu barrio. Igual de pasear perros. Bueno, y luego yo le conocí a Mendy, al perro. Entonces, también muy original Mendy, ¿no? Mendy es bastante original para nombre de perro. Sí, como un defensa del Madrid. Chispa es menos original. O Chaku, Roberts, o Churi, o... Sí, eso es. Y entonces dije yo... Me dice, ahí no, que no te dé la pedrada, que no te... Y el otro día de bromas le mando un vídeo de perritos, tal. Que hay una chica, María, que en Saldivia... Tiene perros. Tiene perros y además ha grabado con ella y tal. Y me dice, mi mujer, no empieces y tal y cual. Y luego pensé, y le digo, joder. Pensé yo para mí, ¿eh? Y digo, igual que a los hijos les he puesto muy rápido los nombres, el perro me costaría. Ya, ya, tú tienes perro, pero... O sea... Porque no es persona, es perro. No sé. ¿Tú estás bien? No. Gran pregunta. Dime. ¿Cómo le llamaría? Depende del perro. Para mí el nombre va con la cara del perro. O sea, mi perra se llama Osa. La tuya es científico Oso, ¿no? Mi perra le pega muchísimo llamarse Osa. Vale, vale. Estuvimos, y no es broma, ¿eh? Porque la que nos dieron fue hembra, pero si llega a ser macho, se hubiera llamado Mamut. Me hacen gracia. Mamut, tío, es bueno, ¿no? Sí, sí, pero a lo que voy... ¿Qué quieres que le llame? Es muy grande. Churi. Pues es que Churi hay tres en el parque. Ya, pero es que Mamut, tú has justificado porque el perro pues tiene pinta de Mamut y tal y cual. Pues no tiene pinta de Mamut. No, 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 es grande. Si mi perro es como un cocker de grande, no es grande el perro. Bueno, ¿y Mamut por qué era? Pues porque me hace gracia cómo suena. Mira, hay una teoría... Ya, 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 pero... Pero ¿por qué si me preguntas y no me escuchas la respuesta? Pero es que te voy a decir que lo que a mí me preocupa no es una chorrada. Porque tú le pondrías Mamut al perro. Sí. Pero a tu hijo no te hace gracia ponerle Mamut. Porque no es un nombre de persona. ¿Por qué? Hombre, pues a tu hijo no le puedes llamar Felpudo, ¿me entiendes? Le puedes llamar como quieras. Pues no es verdad. Que lo puedas escribir o que no, a mí no me vengas con pelis. Tú no le puedes llamar tontolaba a tu hijo. A los perros les hacemos faenas y chistes, ¿eh? ¿Qué no es? Mamut. Mamut no es ningún chiste. ¿No? Pero perdona, tú eres... Me suena tu cara. ¿Tú no eres el que decía que estás harto de que la gente trate a sus mascotas como a sus hijos? No, no, no. ¿Y no eres capaz de ponerle un nombre diferente? No, o sea, que yo te estoy diciendo... Es que me costaría mucho ponerle un nombre al perro. Ander, pero que los nombres de perro, para empezar, regla número uno de los nombres de perro. Dos sílabas. ¿Qué te he dicho yo siempre que cómo le llamaría al perro? Perro. Muy bien. ¿Cómo se llama tu perro, perro? Muy bien. Pues llama de perro, ya lo tienes en suelo. Oye, son cosas que te cuento que me pasan y pienso. Ya, pero tú haces preguntas que luego no me escuchas la respuesta. Mira, no, es que este es mi perro sultán. ¿Llámala a tu hijo? Estuvo sultán entre lo que barajamos. Sultán estuvo. Bueno, a mi hijo estuvo muy cerca de llamarle... Es como... A mi hijo le íbamos a llamar Benito. Es que... ¿Tú de qué te ríes? De las... ¿Tú de qué te ríes? Las modas de los perros. Mira, no se llama Benito... Las modas de los perros se trasladan a los niños. No se llama Benito, Garicoich, porque Benito Camelas no nos gustaba. Pero mira qué guay. Ben, Ben, Ben... Está bien, tiene pegadita el nombre. Benito, tío. Y además, ahora le ves y le pega a llamarse Benito. Ah, guay. Guay, pues yo tengo un jefe que se llama Benito. Qué gracia, ¿no? Qué gracia de qué. Que no le han puesto sultán, o sea... Pero Benito es un nombre que ahora no se pone, que ha caído en desuso. Y es un nombre súper bonito. Mira. Si quieres saber cómo llamar a tu perro, tienen que ser dos sílabas. Uno, punto uno. No voy a tener perro. Y dos. Estoy contra las modas de los nombres. ¿Qué modas? Pues la que se llamen como... Las películas de Disney, que se llama Pumba. Se llama Pumba, el mío. No seas de mago. Sí. Oye, te estoy diciendo... O sea, tus hijos que tienen unos nombres súper extraños, ¿no? Uno se llama Manzana y el otro se llama Cosmos. O sea, tus hijos tienen nombres muy, muy habituales. Pero no he descubierto América. ¿Pero cómo he descubierto América? Pues que se ponen nombres así. Acabas de decir... No seas... No seas así. Pero si acabas de decir lo contrario... No me seas así. ¿Pero qué te pasa hoy? Si acabas de decir lo contrario... Que te vas al parque y... Carla. 17, niña. ¿Qué dices? Carlas no hay ni una. Teo. Teo hay bastantes. Porque son modas. Pero que no... Y los perros... Ese perro en patatas... Sultán, osa... ¿Qué dices? ¿Cuántas osas conoces? ¿Cuántas osas conoces? Mufasa. ¿Mufasa? ¿Pero qué dices tú? Ese es el concepto. Me gustaría ser y decir... Yo no quiero complicar la vida a ningún perro. No, di, di, di. ¿Cómo le llamaría esto a tu perro? Venga. Chacur. O perro. Yo conocía a un perro que se llamaba Señor. No sé. Parece que al hijo hay que ponerle un nombre guay. Y al perro gracioso. No es verdad. No sé. Pensé. Pues eso es una cosa que pensé. Osa se iba a llamar Osa o Mushu. Pues bien. ¿Pero qué quieres que le llame Mari Carmen? Es que no lo estoy entendiendo. Que no sé. Que no sé. O sea... Que solo he dicho que no. Ponerle un nombre de persona a un perro también me parece fuerte, tío. Porque luego de repente conoces a alguien en el parque que se llama como el perro. Le doy y luego de repente es... ¿No? A mí me hacía gracia eso, ¿eh? Ya, ya, ya. O sea, yo conocí a un George S. Terrier que era Rocky Balboa y era lo más... lo mejor que... o sea, lo mejor. Me llamaban Balbo. ¿Y Balbo de qué? De Rocky Balboa. Y era un George S. Y era así. Y me parecía súper bien, tío. Es muy gracioso. Si te dicen que tu hijo va a ser de pequeño de tamaño, a ver si le llamas Balboa. Y dale con tu hijo. A tu hijo no le vas a llamar Rocky Balboa. Bueno, yo conocí a una niña que se llamaba Ilóveni. Conocí yo. ¿Sabes? Y luego de los perros, las modas de los perros, todos los mismos perros. ¿Eh? Las Air Max, todos las Air Max. El no sé qué. Y los perros también. Somos unos simples. Unos simples. Entonces, ¿dónde están los perros salchichas ahora? Hay un montón. ¿Hay un montón de perros salchichas? Serán cruce con Skyehauer, ¿eh? Que valen un copetín. Hay un montón de perros salchichas. Hay un montón de bracos, hay un montón de... Sí. De todos. ¿El braco cuál es? ¿El de nuestros amigos? El gris. El gris. El que tiene gocho mantulín. Claro. Claro. No son modas. Claro que son modas. Antes ibas a los caseros y todo braco, ¿sabes? Todo. Bueno. Y luego el perro pa'l coche, claro. El perro pa'l coche. En coche nos vamos a ir a donde Xavi Gutiérrez, que nos va a hablar un poquito más sobre la sociedad literaria del pastel de piel de patata de Genzi. El largo título con el que cocináis hoy, quiero que sepáis que está traducido a más de 20 idiomas y ha vendido más de 5 millones de ejemplares. ¡Qué envidia! Su autora, Marianne Schaffer, consigue una novela muy delicada, a la vez alegre, divertida. La trama es la piedra angular de todos los escritores. La búsqueda de inspiración. En este caso, la situación está en Gran Bretaña, bombardeada por los nazis. Ella va buscando esa inspiración en una comunidad donde consigue unas relaciones que van a dar pie a que ella genere su novela. Una novela extraordinaria que habla de dos temas como el amor y la guerra. Estoy seguro que os va a inspirar. Y ya sabéis cuál es el lema. Leer estimula la imaginación. Hasta el próximo libro. Ya me entran ganas de leérmelo, no te creas, ¿eh? Luego, otra cosa también tengo. De los nazis y los espías y todo eso. Que me sorprende que duermen. O sea, tú imagínate que te están buscando. Todos los ingleses, todos los nazis. Tío, yo muchas pelis... O sea, un plano es que duermen, digo. O sea, yo, por ejemplo, mañana tengo que coger un avión y no duermo muy bien. Y digo, estos tíos... Bueno, por eso no eres un espía. Vale, vale. Pues cosas que pienso. Pues así es. ¿Qué? ¿Nos haces una situación? Sí, sí. Estoy cociendo la patata. Y voy a preparar ahora la salsa de tomate. Ahí. Vale. Os ando. ¿No piensas a veces? Pienso tantas cosas, Ander. No, no, pero yo ahora las pelis que las analizo y tal, digo, joder, te estás siguiendo. O sea, o te has cargado un medio pueblo y de repente te quedas en el sofá con la botella de whisky ahí. Y digo, joder. ¿Tú has ido a alguna zona de Europa que tenga huella de esa época? Que hayan dejado huella a los nazis de alguna manera. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Pero también estuvimos en Cracovia, estuvimos en toda esa zona que estuvimos en la fábrica de Schindler y cosas así. Y, bueno, pues, muy cultural el viaje y muy impresionante. O sea, en el campo de concentración tienen, que es una imagen muy mítica, igual ya la has visto, todas las gafitas que llevaban todos los que luego los llevaban al campo de concentración. Todos los anillos de casados, todos los zapatos, todo lo que llevaban se lo quitaban y lo tienen ahí. Pues, claro, tiene una energía al sitio que dices, bueno, han pasado casi 100 años, como quien dice, o 90. Pero es que es una pasada. Y llegas a esto, que al final somos todos humanos. Las guerras es impresionante. Hoy en día estamos igual. Ya, ya, ya. Pero por eso te digo que para alguien como yo, que no ha vivido una guerra, que me parece que es una manera de aprender del horror, que es una pasada. O sea, porque vas a Berlín y sí que es verdad que tienes el Checkpoint Charlie, hay algunas cosas, pero, uff, tremen, ¿eh? Pues yo el otro día salíamos de Scoopy, de Scoopy Lota, y había una carta, un cartel puesto en el antiguo y tal, y ponía no sé qué de las guerras, los directivos, y cuando te empiezan a hablar los chavales a veces te preguntan cosas que no sabes qué decir. No sabes ni qué contestar, ¿no? Y me dijo, Neko, ahí está, y si empieza una guerra, ¿qué vamos a hacer? Por eso me preguntaste tú eso a mí el otro día. ¿Qué te pregunté? Que si empezara una guerra, ¿dónde me iría? Ah, pues seguro. Es que el otro día llega a trabajar y me dice, ¿tú dónde te irías? Yo a la punta del monte. Yo siempre digo en Arantxa que no vendrán. ¿A dónde llega a pensar eso ahora? Sí, pues parece ser que en el cole lo están hablando los críos. Que si Trump se enfada con no sé quién, están hablando así. Y digo yo, joder, nunca puedes pensar que te pueda pasar. Pero es que igual tampoco lo pueden pensar en países que están. Bueno, lo que está bien reflexionar es los privilegios con los que vivimos. Que eso está bien de vez en cuando darle una pequeña reflexionada, porque en fin, no sabemos lo que es eso, desde luego. Bueno, pues aprovechémoslo comiendo bien un pastel de carne. Por eso digo que no sabemos lo que es pasar hambre, no sabemos lo que es que no haya medicamentos, no sabemos lo que hay temer por tu vida, no sabemos muchas cosas. O sea que... Pero bueno, tenemos otras dudas, más banales y más terrenales, no tan fuertes, desde el privilegio, claro. Como a la que nos pregunta Mirari de Gecho. Bueno, Kaizo, soy Mirari de Gecho y quería hacerle una pregunta a Gabriela que me tiene loca. ¿Por qué estoy gorda así como buco? Prometo que no miento. Todo el mundo ve que como lo justo y me da por pensar cómo me pondría si comiera normal. Venga, es que ricasco. Pues Mirari, esto no tiene una solución sencilla o una respuesta rotunda, porque primero, habría que valorar qué es para ti estar gorda. Y parece una tontería, pero no es ninguna tontería, porque habría que ver verdaderamente si... Bueno, valorar verdaderamente si tienes un exceso de grasa, dónde lo tienes y esto que estás diciendo. Porque muchas veces, y además a mí me ha pasado muchas veces en consulta, el problema es que a veces hacemos un estudio de la composición corporal y sobre todo en mujeres no hay ningún problema con su corporalidad. O sea, es decir, entre comillas, no hay ningún problema con estar gorda, pero no están gordas, no hay nada detrás. Entonces muchas veces, bueno, muchas veces en tu casa habría que valorar si este es tu caso. Y segundo, ¿qué es comer poco? Porque esta es la otra cosa. O sea, yo creo perfectamente lo que tú dices, lo que pasa es que habría que valorar qué es mucho y qué es poco, que aunque son estimaciones muy someras, pues se pueden hacer. Y luego, hay una tercera variable que también es muy importante y es que no engordamos y adelgazamos solo por cuestiones de lo que comemos o de lo que gastamos. Puede haber razones metabólicas, razones genéticas, efectos secundarios a medicamentos. Y una cosa muy importante, por ejemplo, es que si has hecho muchas dietas a lo largo de tu vida para querer perder peso, puede ser que tu cuerpo, digamos, le hayas entrenado muy bien a con poco ser muy eficaz y atesorar mucho. ¿A ti qué te han dado hoy para venir a trabajar? Que lo acabamos de decir eso. Yo espero bajar peso, joder, porque estoy, joder, estoy... Estoy hecho una croqueta, hostia. A ver si me mente, me ensana. Tori, dale un poquito meneo. Venga, lo que tiene Gaby es el tomate, ¿vale? Patatas cociendo con sal y vamos con los vegetales que van a acompañar ese pollo que lo tengo que desmenuzar. Ahí. 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 Esto lo vamos a picar bien porque va a ir dentro de la patata rota para hacer el pastel. ¿Eh? Un poquito a poco. A ver. Vamos a ver. Oye, yo tengo un poquito de hambre ya, tengo un poquito de gusa y creo que nos podemos ir encontrando con Vicky en Bilbo, que está en Solo Gastro Tasca, donde nos van a servir algo que nos gusta mucho aquí, que es la ensaladilla, en su caso, Gastro Style. Solo Gastro Tasca cambia de dueño, pero Lázaro mantiene esa esencia de tasca de toda la vida. Hombre, Vicky, ¿qué tal? ¿Qué tal, Lázaro? ¿Todo bien? Muy buena, sí, súper bien. Encantada de tenerte aquí. Oye, ya veo claro yo el rollo viejuno ese desde que tú hablas. Sí, 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 sí. Quedamos esta tasquita, que estaba muy enfocada en los 80 y así, entonces intentamos aprovechar todo lo que tenía en el bar para no perder la esencia. Y la desnudamos entera, le quitamos unas láminas de madera que había y recuperamos el suelo antiguo. Y aquí estamos intentando hacer una propuesta diferente en el barrio. Además lo coges por un impulso, ¿se puede decir? Totalmente, totalmente. Yo tengo el monocromo que está justo aquí al lado y nada, cruzando la calle y de repente pues se coincidió y se cogió. O sea, sin más. De portal a portal. Perfecto, además, muy bien y perfecto. Así controla los dos, muy bien. Eso es. ¿Y de picote o qué? Aquí hay de todo. Intentamos hacerlo muy bien. Las cosas bien cuidadas, con un producto principal muy bueno y enfocarlo a que la gente se divierta. Sobre todo que venga de paso, que picotee algo, que se tome pues el porroncito, los vinitos o tal. El vermú llegó para quedarse, ¿eh? Hubo un rebrote y... Y en cenas también, antes de cenar, ¿eh? El otro día en Madrid estuve yo y compañeros míos, oye, un vermú antes de cenar, me da una cerveza. Luego, estos bares se están perdiendo mucho y yo creo que hay que hacer hincapié en hacer barrio y... Hay que cuidarlos. Sí, sí. Súper de acuerdo. Lázaro, es que ricasco, vamos a ir ahora por Álex, que sí que se va a hacer una ensaladilla que promete. Sí, mucho además, ¿eh? Gracias, ¿eh? Venga, agú. Caisoales. Apa, Vicky. Muy buenas. A ver, ¿nombre de la ensaladilla? Ensaladilla Gastrosty. Gastrosty, suena casi a canción, ¿eh? Una cosa que tenga de especial. Pues lo que más especial y más diferencial creo que tiene nuestra ensaladilla es que tenemos un huevo a baja temperatura que después lo freímos y lo ponemos encima para luego mezclarlo con él. Uy, se mezcla ahí, se puede mojar hasta mojar todo, ¿eh? Sí, eso es. Le da ese toque un tos. Pues a trabajar. A mí la verdad que me gustan las ensaladillas con punch, o sea, con algo que le dé... Que tenga la característica. Vale, para nuestra ensaladilla lo primero que tenemos que hacer es la parte cocida, que son las patatas y las zanahorias. La patata yo aquí la chafo con el tenedor y luego la zanahoria la pico en dados. Lo junto todo en un bol y luego ya le voy añadiendo lo que es la parte encurtida, que serían los pepinillos y las alcaparras. Y una vez ya con todo junto en el bol le añado un chorrito de líquido encurtido de los pepinillos. Se lo añadimos porque le sube un poquito la potencia a nuestra ensaladilla. Dejamos el bol de la ensaladilla a un lado y vamos a ponernos con nuestra mayonesa de mostaza. En un vaso batidor voy a echar el ajo junto a la leche y la mostaza la antigua, ya que así le subimos también mucho más el sabor a la ensaladilla con otro toque que da la mostaza la antigua. Y luego lo emulsionaré todo y le añadiré el aceite de girasol para conseguir nuestra mayonesa de mostaza. Volcamos la mayonesa en el bol que teníamos con la patata y la zanahoria y los encurtidos y lo único que tenemos que hacer es homogenizar todo correctamente y que esté todo bien ligado. Y ahora lo último que nos quedaría por hacer es freír el huevo a más o menos 180 grados. Es un huevo que tenemos cocido a baja temperatura previamente y en el momento en el que ya flote el huevo lo sacamos. Y tendremos entonces un huevo a baja temperatura pero con la puntillita y todo lo que tiene un huevo frito. ¿Y eso no ha visto nunca? Uno a baja temperatura freyéndolo. Y ya con nuestra ensaladilla reposada en nuestra manga pastelera lo único que nos quedaría sería emplatar. Estiramos la ensaladilla, la aplanamos, ponemos el huevo en el medio y luego ya le ponemos unas poquitas alcaparras así enteras, unos trucitos de torrenlo, nuestros brotes y unas florecitas. Los torrenos los ponemos en la ensaladilla porque le da un poco lo que es la mordida a la ensaladilla. Otras ensaladillas llevan bonito, la nuestra lleva torrenos. Y a mí lo que más me gusta aquí desde que abrimos es que al final en lo que era un bar antiguo estamos conseguiendo hacer unas raciones y unas tapas súper divertidas, súper canallas. Y al final eso da motivación para venir a trabajar todos los días. Alex, roto el huevo, solo queda probar esta maravilla. Sí, ya solo queda probar esta. ¡Buah! Vaya pinta tiene. La verdad es que lo del huevo me parece una idea muy buena. Y bueno, pues aquí os esperamos, Lázaro y yo, con nuestra ensaladilla y con un montón de cosas más que tenemos. ¡Ostras, vaya mezcla de sabor tiene esto! Sí. El huevo una acertada. ¡Aguro a todos! Menuda pinta, ¿eh? Menuda pinta. Bueno, salsa de tomate a la de Gaby en el fuego central, un poquito de ajo, zanahoria, cebolla y un poquito de apio. ¿Vale? Y tengo también tomillo limonero que le voy a añadir, que va a ser lo que va a acompañar a nuestra carne de pollo que tenemos que desmenuzar. Ahí, maravilla. El apio. Así, bajo aquí. Me gustan, me gustan esas cosas sorprendentes. ¿No había visto nunca lo del huevo a baja temperatura frito? Pues el otro día comí un cogollo de Tudela, liñao, como que le habían hecho un hueco en la mitad y dentro pues llevaba un ravioli como líquido de queso azul. Hostia, metías. Te rayaban un poquito parmesano, aceite de oliva. Está muy, muy de moda ahora que te acaben los platos en la mesa, ¿no? Entonces te ponían un cogollo que no iba a ningún lado, ¿no? Que lo veías como... Te sacan un cogollo ahí, de repente viene un tío, te echa aceite, te raya, te tal, y te dice, muerde. Un show. Sí, un poquito. Yo en mi casa sí que era una cena bastante habitual, cogollos con Roquefort y Anchoa. Sí. Fue una época, una época. Los noventas, ¿no? Emilia Aragón, Emilia Aragón, eso. Bueno, si os parece, vamos a poner aquí un poquito de orden en el asunto, ¿vale? Y nos vamos a poner a operar al pollo. Venga. Bueno, la verdurita, el relleno, en marcha, la del tomate, podemos echar un poquito de harina, quitarla, así. ¿Qué hace añadir harina? Pues que luego cuando lo trituremos no se nos quede la pulpa y el agua, como si echáramos... Venga, como maicena o patata, una salsa o... No, eso es. Vamos un poquito. Ahí. Tomate rallado. Y luego ya veremos si lo trituramos, no lo trituramos. Yo a veces he hecho una cucharadita de azúcar también en casa. Yo, por ejemplo, cuando uso cebolla no tanto, porque a veces me da la sensación de creación. Que lo endulfa. Como que si la pochas bien, o cuando, por ejemplo, hago un pisto, que yo al pisto le meto de todo, y utilizo calabaza o zanahoria o cosas así, no sé si es psicológico, pero no me da tanta acidez. No sé. Yo en casa siempre le han echado una cucharadita. Bueno, pues mientras va cogiendo sabor todo esto, vamos a jugar a, dos puntos, pasteles decorados por su enemigo. Porque a veces no sabes si te quieren felicitar o hacer una puñeta el día de tu cumpleaños. Por ejemplo, ¿qué te parece? ¿A tus hijos les gusta Cars? No hemos pasado esa época. Bueno, pues no se van a quedar castigados. ¿Cómo era el rayo McQueen? Ah, sí, bueno, igual sí. El mayor paso por ahí. ¡Guau! ¡Guau! No sé si quedarme con un trozo de Cars cigado o de dando por sapo. Es que el verde... Quieren que los niños lloren. Kitty. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con lo que más nos gusta o con lo que menos? O con lo que menos. Con el que menos. Con el que menos que esté dando por sapo. Oye, tío. ¿Ese es broma, no? No estáis preparados para esto. Estoy embarazada. Sí. Papá. ¡Guau! ¿Qué es? ¿Una vulva? Vas a ser... ¿O qué es? A veces me alegro no ver bien. ¿Qué es esto, tío? Vamos a ser papás. Pero es que el niño está como embadurnado en sirope. Se supone que es sangre. Dicen ahora que se supone que es sangre. O sea, que le han hecho una cesárea. ¿Qué es esto, tío? ¿Cuál te gusta más? El sapo. Y bueno, entonces nos quedamos con este. El sapo. Gaby, cuestión. ¿Quieres que le meta el pastel a la piel? No, ¿no? No. No. Está Tristramp. Ese es muy bueno, ¿eh? Ese yo lo pondría. A ver, este está muy bien hecho. Está mejor que él. No es difícil. Está mejor que él. No es difícil. A ver, este está bien hecho realmente. Lo que pasa es que no se parece a Trump. Y luego aparte no sabes si es una señora con pelucón o... O sea, hay un momento... Hay gente que a lo largo de su envejecimiento... Sí. Hombres, quiero decir. Acaban pareciendo señoras. Puede ser. Venga. ¿Cuál te queda, Sander? Trump. Parece que Trump tiene un trabajo de repostería duro. Es que yo los veo antes que vosotros. Ese... A ver. ¿Qué? ¿Pero qué niño va a comer eso? ¿Qué? ¿Qué es el cumpleaños de un fumigador? ¿Te imaginas? ¿El cumpleaños del fumigador? Imagínate que ha pedido una tarta de Mickey y te sacan esto. Porque las orejas son un poco Mickey. Oye, tú imagínate que eres pastelero y estás chalau y te dedicas a las tartas en caja que el padre no sabe y cuando lo abran en el cumple te sale eso y tal. ¿Tú no tuviste una vez una repostería erótica? No, nosotros prohibimos. Tú prohibisteis la repostería erótica. ¿Por qué? Pues porque un día una pegó un mordisco al cacharro y estaba relleno y salió por el comedor, pues eso. ¿Y por eso lo prohibisteis? Pues vaya, ¿no? Pensaba que me ibas a contar algo un poco más loco. Venga. Vale, vale, vale. Yo no sé si me has entendido. No sé, Ander. Es que hoy esto es un poco raro, tío. Si tú muerdes... ¿El qué? ¿Una tarta? No. Un algo que está lleno de leche condensada... ¿Qué es réplica de Nacho Vidal? Es lo más normal, ¿no? Que todas las mesas estén comiendo ahí unas alcachofas con almejas. Coja a la tía con la de ademapoya en la cabeza. ¿Eh? Haga así. ¿Eh? Y con toda la cara blanca pregunte por el comedor. ¿Dónde está el baño? ¿Eh? ¿Prohíbes o no prohíbes? ¿Tú qué habías entendido tú? Si yo no prohíbo nada en la vida, pero lo que no es, no. Y soy un moderno yo de la vida. Tú no me habías entendido eso. Bueno, da igual, esto lo van a cortar, o sea, que da igual. Venga, exterminador o mejor bajo el mar. Perdona, ¿qué? Joder, si es esta. O sea, han metido una Barbie en la mitad de... ¿Qué es la Barbie? ¿Qué es la sirenita? Pero es una Barbie sirenita. Ah. Le han puesto encima como goma eva o algo así, o sea, no estoy entendiendo. Gua, qué horror. Pero de todas maneras el peor es este, ¿eh? Ese da miedito. Ese se van a ir los niños de la merendola. Espera, 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 espera. Exce Feminae. Toda orgullosa. Guapísimo. Leslie está toda orgullosa. ¿Qué te han hecho? Hombre, si es sultán. Mira, sultán. ¿Cómo se llamaría ese? Chispi. Chispi. Descorazonados. Mira, esta es la tarta de boda de Anya Taylor-Joy. ¿Sabes quién es la actriz? No. Sí, sí, ¿sabes quién es? Luego pongo. ¿Y qué son? Dos huevos. ¿Qué es? Dos corazones. Yo lo tendría... Quiero hacer una boda vampira. Es que... Qué bien chulo. Son súper realistas. Ay, anda. A ver, que serían de... de chocolate, Ander. Qué gente. ¿Qué gente qué? ¿Y tu tarta de boda de qué fue? A ver, cuéntanos. Mi boda éramos seis. ¿Y que no comisteis tarta? No, no creo. ¿No tomasteis postre? Tarta de queso y de pera de su veroa. Es que es rica, la mejor tarta del mundo. Eso es. Y no la va a comer nadie más. Toma ya. Bueno, vamos allá. Picamos bien el pollo, ¿eh? Bien deshuesado. Vale, que luego nos... Es lo importante, los rellenos. Que luego no tengan tropiezos, que te dejes ahí la piñóloga. Vamos así. Mira, vamos a hacer una cosa, Gaby. Mojame la verdura del medio con el jugo del pollo. Porfa. Ahí. Ahí, échale, échale. Ahí. ¿Ya está? Vale. Ahí. Vamos allá y yo voy añadiendo más pollo. ¿Vale? Y le vamos a llevar un poquito a seco. Y le vamos a tocar un doque agridulce con el módena. Si quieres puedes añadirle también. Huele impresionante este caldo, ¿eh? Sí. Un poquito, tampoco mucho. Ahí que le suba. Así. Así, ¿no? O sea, vamos. Como dos cucharadas soperas, así. Vale, pues ya. Bueno. ¿Te parece, si esperamos un poquito? Tengo que colar la patata. ¿Te parece que acabe de picar? Rehogamos bien esto y volvemos. ¿O qué? Y me limpio las manos. No, creo que estoy aquí. Yo lo que tú digas, jefe. Venga. Venga. Relleno jugosito, porque os digo, este pastel va a ir al horno. ¿Vale? Entonces, ahí esa patata también absorberá. Patata cocida, mantequilla, pimienta, la sal estaba en el agua. Ahí. Así. Y leche. Y ahora lo vamos a romper todo. Pues mira, una cosa que ocurre curioso con las patatas es que cuando las cocinamos, las enfriamos y las templamos, generamos almidón resistente, que es el palabra de hoy. Bueno, se me lengua la traba, más bien de hoy. Y es, ¿sabéis? Mira, ¿qué es el almidón resistente? Que me han chivado que en casa juegan a ver, se dividen si van con Ander o con Gabriela. A ver, ¿creéis que vas a ver contestar o no? Pero me estás preguntando una cosa de tu mundo. Esto solo te lo he contado unas 135 veces, ¿eh? El almidón resistente, venga. Pues eso, pues... ¿Por qué se llama resistente? Pues el almidón que resiste a la cocción. A la digestión. A la digestión. A prueba. Pero es una cocción, porque todos los ácidos hacen que haya una ebullición en el estómago. Ah, no. Tú pocas pelis has visto cuando echan los cuerpos a deshacer en los ácidos. Hace blu, 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 blu. Hay una ebullición. Bueno, el almidón resistente es el almidón que resiste a la digestión. Y se genera cuando, por los procesos de cocción, o sea, son movimientos que hace el almidón pues es de cocción, enfriamiento y templado. Y entonces actúa como una fibra prebiótica. Pues más o menos... Más o menos lo mismo, sí. Con palabras más técnicas, es que eres una... Exacto. Eres una perfeccionista. Bueno, la patata con tu sé. Ponemos ahí. ¿Vale? ¿Cómo huele esto, eh? Eso es maravilla de la ciencia. Eso... Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a pegar a las paredes, así. Vamos a facilitar. A ver. Bueno, no. Vale, tiene mantequilla. Va a salir. Vamos a hacer así. Fíjate, eh. Qué chula. Vamos a hacer un volcancito. Vamos a coger ahora, eh. Ahí. Ahí. Jugosete, eh. Jugosete. Ahí. O sea, es como un bombón de patata. Bueno. Es un pastel por darle un poco de... Por hacerlo diferente. Y ahora, al meter al horno esta patatita, se tiene que dorar un poco, por eso lleva mantequilla. Así. Y estoy pensando que el huevo frito ese de la ensaladilla sería la bomba encima. Bueno, ya. Chula. ¿Quién más? Diga, ¿no tienes queso para gratinarlo? No. Hoy no. Hoy no. Venga, otro. Ahí. Lo que hemos hecho es llenar el fondo y ahora nos vamos a las paredes. Horno precalentado, eh. 210, 220 grados. ¿Cuánto tiempo vamos a tener los pasteles? Veremos, veremos. ¿Hasta que se doren? Un poquitín. Pues mira, mientras va al horno, nos vamos a ir a por un poco de pan. Un poquito lejos para nosotros, pero nos han chivado que merece la pena porque dicen que es una de las panaderías más famosas de la Rioja Alavesa. Está en el Ciego y se llama Panadería Barriguelo. Y ahí está Iñegui para conseguir nuestro pan de patatas a la Riojana. Buah, mundial. Barriguelo es como el celedón en Vitoria, es el personaje central de las fiestas del Ciego y también el nombre de la, y lo digo yo, panadería, pastelería más famosa de toda la Rioja Alavesa. Escucha, Iñaki, este es el pan que te quería enseñar. Este es Álvaro, que junto con Georgina, que ahora vais a conocer, hacen creaciones como esta que ahora las vamos a ver. Este en concreto es de... Patatas a la Rioja, pero bueno, ¿y esta idea? Pues bueno, cosas de mi mujer, la culpa de ella. Bueno, sois los responsables porque hay unas colas aquí que cualquiera se las pierde un fin de semana de hacer estas creaciones y muchas otras. Cuéntanos, ¿qué pasa ahí dentro? Pues eso, a base de coger una masa base y dices, pues hoy con Iñiga Zaval, mañana le quitamos agua, le echamos vino, bueno, inventar un poquito y fusionar un poco la cocina con la panadería. Y tratamos de eso, de buscar la máxima calidad, muchas horas de fermento y la presentación, proceso, proceso, para que salgan estas cosas. Más obras de antes que son preciosos. No solo de pan, el hombre, ¿qué más cosas hacéis? Bueno, bueno, hacemos de todo, hacemos bollería, hablo de bollería, alta calidad, hacemos desde las simples madalinas hasta de todo, vaya. Oye, Álvaro, háblanos de tu otra mitad. Mi otra mitad de la panadería se llama Georgina y llevamos ocho años casados. Entonces, pues eso, a veces de estar todos los días juntos hemos logrado hacer estos panes a veces de, pues eso, de discutirlo en casa, vaya, pues echamos esto y todo lo otro. Y bueno, no lo pasamos bien, la verdad. Qué buenas razones de peso y es que este pan pesa, tú. Si queréis ver cómo se elabora, Georgina, os espera en el obrador. Bienvenidos a nuestro obrador, soy Georgina, como os ha dicho Álvaro, y os vamos a enseñar hoy a hacer el pan de patata hasta la Riojana. Los ingredientes primero para el pan son la harina, harina de patata que también vamos a integrar, masa madre de cultivo propio, sal, pimentón dulce, agua, sofrito de ajo con pimentón, patata y chorizo. Lo primero que vamos a hacer es la masa de nuestro pan. Sí que es verdad que en Gasteiz se ve mucho choripán. El choripán, yo probé, creo que en Arechabaleta, más fácil que en Gasteiz. Le vamos a añadir a la harina de patata la sal y el pimentón dulce. Revolvemos bien y lo llevamos a la amasadora. Ahora metemos el agua y después la masa madre. Y poco a poco, antes de acabar el amasado, incorporamos el sofrito de ajo y pimentón. Una vez que tengamos nuestra masa, dejamos fermentar unas horitas. Una vez que haya pasado el tiempo de fermentación, cogeremos la masa, la estiraremos sobre la mesa, echamos la patata y el chorizo. El chorizo es de la carnicería del pueblo. Es un chorizo fresco y desmigado. Aquí en el pueblo lo llamamos chicha. Si tiene su toque, picante. Y ahora cerramos nuestra masa y volvemos a fermentarla otras 10 horas. Pero lo que no había visto yo es un pan. Mira que hemos visto cosas en 7 años. Ya, ya, te hay que decir que no necesitas llevar nada más que el pan. ¿No? Tiene la patata, tiene el chorizo. Al monte, te vas ya, directo. Ahora vamos dando forma a cada uno de nuestros panes. Dividimos la masa, boleamos, la dejamos reposar un poquito. Ahora vamos a cubrir con nuestra masa fina que nosotros llamamos camiseta. Ahora ponemos una plantilla y echamos harina. Cortamos el pan en cruz y cuatro greñas más a cada lado y a hornear. Soy de Rumanía y mi abuela ya era panadera. Vamos haciendo este pan tres años más o menos. La idea no es que venga de alguna parte. Yo vi a mi abuela amasando cuando era pequeña. Siempre cuando le sobraba un cachito de pan echaba dentro lo que tenía chorizo o patata, queso, pues lo que había en casa. Y de ahí surgió este pan. Y ahora este es el momento. Partimos por la mitad. Fijaros qué esponjoso la diferencia de masas. Además, la patata de fuera queda como frita, ¿no? Asada. ¿Qué? Y nuestros ingredientes como si fuera parte del pan. Iñaki, tienes que venir a oler esto. ¿Oler? Y luego probar, ¿eh? Venga, que estamos en el ciego con los ojos cerrados. En el ciego con los ojos cerrados. ¿Y? Es que huele a patatas con chorizo, ¿eh? No, no, patatas a la riojana. Ah, perdón, perdón, a la riojana. Venga, despídete, que hasta hay que probar. Muy bien, ya sabéis, aquí os esperamos en barrihuelo, en el ciego. Ciego me voy a poner yo a pan. Agur. Agur. Venga. Que tío, en vez de coger y probar un poco, lo muerde. Bueno. Igualo, pero bueno, nuestros pasteles de patatas están en el horno. Recogemos y emplazamos. Ahí. Venga. Venga. Ah, sí, sin triturar, como nos gusta en este programa. Creo que si vamos a hacer un pastel... ¿Puedo sacar ya los pasteles? Tengo muchísimas ganas de verlos. Sí, pero tú, no quiero que te me lesiones, ¿eh? Mira, ¿eh? Qué calor es. ¡Uh! ¡Uh, mamá! ¡Uh, mamá! ¡Oh, yeah! ¡Uh, mamá! ¡Shup! ¡Oh, la, la! Mon chéry. Bueno, pues estos pastelitos son porque es menú literario que no se nos tiene que olvidar que hemos empezado aquí a hablar de otras cosas. ¡Ve qué bonita cada patata! Ya ahora es cuando dejo de hablar, ¿eh? Sí, por eso. Te has dado cuenta de coger el libro porque voy a hablar. Voy a rellenar el hueco. Estoy como los toreros que no sé cuál entrar. Le voy a mirar de aquí y de allá. Tú sabes que el silencio en la tele no se puede dar, ¿no? O sea, que el silencio es oro. O sea, es que me voy a abrazar si me juego la vida por abocados otra vez, nuevamente. ¿Has visto qué sonido ha hecho, no? Cuando he sacado. Ajá. Bueno, pues en este intermedio ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estáis en casa? ¿Todo bien? ¿Qué tal vuestros amigos, familiares? Porque ahora es cuando él deja de hablar. Ay, es que me puedo quemar, Gaby. Ya, ya, ya. Ponte unos guantecitos. ¿O qué? Joderín, Ander. Tiene un pintón. Imagínate ahora el huevito del colegio. Hasta el torrezno me pone. Cuidado, ¿eh? Ahora es el momento de la quemadura. Este. El de sacar el molde. ¿Vale? ¿Tienes más trapos? ¡Guau! Es que es impresionante. Sí, sí, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es... Guau, pues para acabar así el viernes no está nada mal, ¿eh? Te lo abro, Gary. ¿Quieres? No está nada mal, pero ese no. Abre otro. Gary. No, ese no lo puedes abrir ahora, hombre. Venga, vamos a abrir este. Con lo bonito que está. Abre ese y si quieres recapitulo un poquito de lo que estáis viendo en pantalla. Lo que estáis viendo en pantalla es un pastel de papa con pollo asado que es el menú que... ¡Oh, qué bien huele, por favor! Estaba intentando todos los olores. Que ha sido a raíz del menú literario que teníamos preparado para hoy que se lo hemos dedicado a la sociedad literaria y del pastel de piel de patata de Gersi. Una novela preciosa, preciosa. ¿Qué pasa? Mira, mira, mira. Y está jugoso. También le vas a servir. Para que el público entienda lo que hay dentro. Bueno, yo creo que el público lo ha entendido, ¿eh? Tenemos gente lista, guapa, divertida y culta. E informada que se quedan viendo el Teleberry con toda la actualidad de Euskadi y nosotros volvemos el lunes. Pensad en el nombre de los perros más. Pues si os encontráis en un parque de fútbol, algo, por favor. ¡Gracias!